Gemma Aldón ha sido, sin lugar a dudas, una de las concursantes más entregadas de esta edición de Supervivientes. Pero precisamente esa entrega es la que ha hecho que se lesione durante una prueba, realizándose una fisura en un hueso del codo. De ahí que ha tenido que dejar el reality para regresar a España y recibir el tratamiento adecuado. Gemma, como es lógico, está triste por haber acabado su andadura en el concurso de esta manera. Sin embargo, está teniendo la satisfacción de ser aplaudida por su paso por él. Un ejemplo es el inesperado mensaje que ha recibido de una persona muy famosa. La hija de Ana María Aldón se siente decepcionada, triste y también preocupada por su problema de salud que la ha llevado a abandonar Supervivientes. Aunque, al mismo tiempo, está feliz porque todo el mundo está alabando su paso por el reality. Y un ejemplo es que ahora ha recibido un mensaje especialmente bonito y elogioso de Patricia Donoso, su compañera en el programa y que abandonó el mismo por voluntad propia. Gemma, que sabe que la marcha voluntaria de la abogada la desterró de Mediaset, la ha visto usar las redes para dedicarle unas palabras especiales. Exactamente ha subido a las stories de su Instagram el siguiente mensaje, Querida Gemma Aldón, te reconozco la valentía y coraje de una gran mujer. También la generosidad de una gran amiga que no esperaba para nada a cambio. No pensamos nunca igual, no teníamos los mismos gustos, tan diferentes en todo y jamás hubo una discusión. Fuiste respetuosa con mis decisiones y cariñosa siempre. Su problema de salud le está generando grandes dolores, pero mensajes como estos le aidan a seguir adelante. Ahora debe recuperarse en España, solamente está confirmado que la fractura de su brazo es seria. A esto Aldón ha visto que Patricia ha añadido, puertas que se abren ante ti y que ahora tomarás segura. Porque, como te dije un día, tú vales más de lo que tú misma imaginas. Gracias infinitas. Vive, te mereces vivir. Palabras junto a las que ha puesto el emoticono de un corazón, dejando de manifiesto así el gran aprecio y cariño que tiene a Gemma. Y está seguro que se ha emocionado con tan sentida dedicatoria. Gemma Aldón también ha visto como otros ex concursantes como Alexia Rivas o Marta Peñate también han elogiado su paso por el programa de supervivencia.